que tal amigos yo soy su amigo yair tamayo para los que no me conocen y bienvenidos a los que son nuevos el día de ayer llegamos a 41 suscriptores y este vídeo se va a tratar de úrsulo galván como ven aquí está el río tenemos el puente del vado para carros y sin nada más que agregar comenzamos y y y y y y y y El municipio de Úrsulo Galván es uno de los 212 municipios que contiene el estado de Veracruz integrante de la región del Sotavento Veracruzano de la región del Sotavento Veracruzano que es la calle de la iglesia que es la calle que pasa frente al municipio también es donde se alberga lo que es la feria cuando viene aquí al municipio de Úrsulo Galván que ya años atrás antes de la pandemia se ha estado instalando en lo que es el campo deportivo que va hacia lo que es la barra pero aquí era antes donde se ponía realmente la feria toda esta calle era la que se llenaba de juegos, negocios puestos, puestos de comida esta era la calle principal de todo eso amigos Fuera en el año 900 después de Cristo donde la cultura totonaca se desarrolló con gran auge dando así lugar a Zempuala primer gran población de ahí se expande hacia otras zonas del estado en el año 1519 Hernán Cortés explora esta zona por primera vez lo que es conocido hoy como playa de Chachalacas que fue zona de pesca de los totonacas y la zona que hoy conocemos como Úrsulo Galván en este lugar Hernán Cortés tuvo una intensa actividad después de haber desembarcado estableció alianzas con caciques para poder llevar a cabo la conquista de Tenochtitlan entre los cuales destaca uno que por su corpulencia y fuerza fue llamado por Hernán Cortés el cacique gordo en sus crónicas él le ayudó a reclutar un contingente con habitantes originarios de la zona que serían alrededor de unos 1300 guerreros acompañados de otros 500 españoles que estaban al mando de Hernán Cortés tiempos después como consecuencia de epidemias y de constantes desplazamientos por batallas Zempuala fue deshabilitada y su cultura se extinguió ¡Gracias! 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 En 1764 tropas inglesas desplazan del fuerte y presidio de San Miguel de Panzacola en la Florida a los españoles por lo que el gobierno de Diego Ortiz Padilla le encarga a Pedro a Moscote Guibermudo quien fuera el cofundador de San Carlos Chachalacas hoy conocido como Úrsulo Galván la conducción de los españoles y los colonos del fuerte hacia lo que es Veracruz también se llevó a indios llamaces y a palachinos hasta lo que en ese entonces era San Carlos Chachalacas la fundación del pueblo ocurre en el año 1765 pero por decreto el 13 de noviembre de 1930 el poblado recibe la categoría de Villa y la denominación y nombre de Úrsulo Galván en honor al luchador agrario de nombre Úrsulo Galván Reyes muerto a principios del mismo año que la ciudad de San Carlos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En periodo vacacional de Semana Santa y a tan solo 5 kilómetros de la cabecera municipal, se encuentra la playa de Chachalacas, que recibe en promedio 20.000 visitantes a lo largo de sus 10 kilómetros de playa. También tenemos la población de Sempuala, donde suele ser visitada durante el equinoccio de primavera. Las antiguas edificaciones toconacas, entre las que más se visita o destaca es la pirámide del Templo del Sol. ¡Gracias! 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 frente al municipio y se encuentre un saludo 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 un saludo